La lactancia materna es el mejor alimento que le podemos dar a nuestros hijos de forma exclusiva desde los 0 hasta los 6 meses y hasta los 2 años o más, junto con alimentación complementaria. ¿Qué hacéis vosotros por animar y por ayudar a las mamás que tantas dudas tienen cuando empezamos? Yo creo que mejor que te conteste yo, te va a contestar Paloma de Miguel, que es nuestra consultora internacional acreditada en lactancia materna y que es la que lleva esta parte de la unidad. Bueno, pues nuestro objetivo de la consulta de lactancia es dar un apoyo desde el embarazo hasta el cese de la lactancia. Y un poco el encauzar ahí cualquier dificultad que pueda surgir, pues va a evitar que luego haya problemas más difíciles de solucionar. La asistencia en la UCI neonatal también, donde nos encontramos con bebés que todavía ni siquiera son capaces de solucionar del pecho. Y vamos a darles la leche con unas técnicas que no solo no interfieran, como los biberones y tal, sino que van a ayudar a hacer como un entrenamiento para que el bebé vaya mamando cada vez mejor. Y algún caso muy bonito hemos llevado también de inducción a la lactancia. Cuando la madre no ha parido, no ha estado embarazada y va a adoptar a un bebé, por ejemplo. Casos muy bonitos. Bueno, pues todo este apoyo a la lactancia lo que ha ayudado bastante también es que nos han conferido un alardón que es a nivel internacional. En España solamente lo tenemos dos hospitales, que es el IBCRC, que era UER, y se otorga a hospitales que cuenten con un consultor internacional en lactancia y que tengan un programa específico como este de lactancia. Qué bien, pues enhorabuena. Enhorabuena a los dos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!